Final Fantasy 15 Final Fantasy USA Mystic Quest o Final Fantasy Mystic Quest Legend o Mystic Quest Legend publicado, más bien, desarrollado por Square publicado por Square en este lado del charco y que pertenece, bueno, fue lanzado el 5 de octubre de 1992 y que pertenece evidentemente a la saga de Final Fantasy sin embargo, es digamos que el Final Fantasy olvidado el Final Fantasy que nadie quiere porque dicen que no es un Final Fantasy pero pues es un Final Fantasy ¿Para qué nos hacemos tarugos? ¿De qué trata este videojuego? Bueno, la idea de lanzar este videojuego de parte de Square fue tratar de enganchar a gente en este lado del planeta o sea, en América que no estuviera acostumbrada a los juegos de rol o sea, en pocas palabras simplificar un poco los juegos de rol este juego tiene características muy, muy simples como la de... sí, sí conserva los cristales y estas cosas que son casi tradicionales en todos Final Fantasy pero lo que tiene es que el videojuego no es mundo abierto no hay exploración bueno, sí es mundo abierto pero no hay exploración es bastante lineal ¿Qué otra cosa que es lo que tiene? Las batallas están simplificadas son prácticamente automáticas que tiene también ah, no, no son aleatorias al momento de que vas en el mapa y tienes que... ves al enemigo no es como que salte del enemigo y digas oh, ya se puede tener que enfrentar a alguien que yo no había visto, ¿no? acá sí lo ves y te acercas te acercas a ellos y pues bueno, aparecen ahí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tiene? No puedes comprar en los pueblos las tiendas no hay consumibles básicamente ¿Qué más tiene? así de esas cosas distintas tiene la particularidad de que solo puedes ir en rutas predefinidas los pueblos sí, pero no necesitas tanta exploración etcétera 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 son ese tipo de cosas que normalmente no encontramos en un juego como estos de Final Fantasy pero bueno ¿Qué más? básicamente eso es todo lo que les puedo contar acerca del gameplay de Final Fantasy Mystic Quest y pues les decía la idea era tratar de simplificar un juego de rol para que cualquier persona sin experiencia de juegos de rol pudieran entrarle entonces si ustedes quieren entrarle un juego de rol de la época de los 16 bits sin mucho aspavientos este es el camino del bien para hacerlo este es el juego que podrían recomendarles o podrían decirles cualquier gente que se puede jugar digo los puristas de Final Fantasy van a decir que esto es una porquería que esto es malo que esto no está chido pero pues yo creo que pues para el público que fue pensado pues está ideal y pues no hay mucho más que buscarle al asunto aparte de que gráficamente se ve interesante la música está bonita el juego la historia está simple pero cumplidora entonces creo que si si es una este es un entry level como bien lo dice en la portada entry level de lo que podrías tener en una en una historia más clavada que ya le da con otro Final Fantasy recordar que este salió entre los dos Final Fantasy que tuvimos para Super Nintendo estamos hablando que Final Fantasy 2 así se llamaba publicado en 1991 y Final Fantasy 3 así se llamaba aunque sabemos que no es ni dos en tres pero bueno ese es otro boleto en 1994 este juego fue publicado en 1992 entonces tuvo intermedio ya sirvió de entrada para algunas otras cosas que vinieron después de la mano de Squaresoft o de Square Enix bueno no Square Enix fue después pero de Square Soft pues ya llegaba con algo de anticipación a lo que tendríamos en este videojuego el juego tiene una rareza del 58% resulta ser el juego más raro según Rarity Guide de los Final Fantasy de Super Nintendo no de Super Famicom de Super Nintendo sin embargo no es el más caro de hecho es el más barato de los juegos de Final Fantasy entonces para que lo tomen en cuenta si alguien se los quiere chamaquear con el precio diciendo no es que este es el juego raro vamos a abrirlo para ver las condiciones de mi cartucho este lo acabo de adquirir hace relativamente poco el dealer el dealer lo trajo y pues el jueguito lo agarré tu caja recicla para la la economía y demás pero mira nada más las condiciones de esta chulada de juegazo está bastante bien cuidado no tiene no tiene pérdida este juegazo está cuidadón vale mucho la pena aquí lo tienen así la parte de atrás tiene ahí una pequeña manchilla que pues no pasa nada acá la placa y aquí la etiqueta cuidadita si acaso un lleguecillo en esta parte de acá ahí le ve pero pues no le pasa nada no le duele nada funciona la primera y está bastante bien ahí tiene un rayón ahí pero no pasa nada así no se ve así no se ve así no se ve así se ve eso es lo gráfico para que sepas que es original bueno aquí está Final Fantasy Mystic Quest en cuanto a tiempo de juego How Long To Be dice que este juego se la main story se acaba en 13 horas y media le aumentas una horita más 14.30 para completarlo totalmente si alguien le quiere entrar tampoco es un juego tan complicado y ahí está el asuntazo 14 horas 15 horas vamos a dejarlo en 15 horas te lo refinas completito pero bueno hablemos de precios de este videojuego este juego les digo que no es el más caro tampoco es el más barato pero no si es el más barato de hecho de los 3 de los 3 Final Fantasy tomando en cuenta que los otros 2 andan por ahí de los 30 dólares este juego anda 18.50 en el formato luz que sería como lo tengo yo encaja completito ahí si estamos hablando de un poco más estaríamos hablando de 96 dolarucos y completamente nuevo los 356 dolarazos en cuanto al juego graduado si a alguien le interesaría comprar este juego graduado pues estaríamos hablando de los 1400 dólares que la verdad es que si es una lanita y como todos los juegos del Super Nintendo pues están bueno no se están han sido valorados durante la década del 2010 al 2020 y ya a partir del 2021 como muchos de los juegos del Super Nintendo han empezado a caer de precio a bajar de precio no con esto estoy diciendo que sean muy baratos sino que alcanzaron su máximo esplendor por ahí del 2019 2020 y de pronto ha venido a la baja la Super Nintendo le pasó lo mismo a la NES los juegos de NES alcanzaron su esplendor por ahí del 2010 2000 no 2010 no como el 2015 más o menos alcanzaron su esplendor del 2015 para acá se han venido reduciendo evidentemente muchachos no se vayan con la finta de lo que estoy diciendo hay juegos que no bajan de precio hay juegos que se mantienen y se mantienen al tope y chiditos entonces si hay algunos juegos que no les van a bajar de precio para nada cuánto hay que pagar por este videojuego en territorio nacional en territorio mexicano pues yo creo que alrededor de los 300 pesos 300, 400 pesos será lo real lo normal y de ahí para abajo acuérdense que los precios que le estoy dando son demasiado complejos un saludo a mi amigo Alfredo Zapata que la otra vez me dijo eso pues es que los precios son muy cambiantes efectivamente son muy cambiantes pero yo creo que también los precios son cambiantes hacia abajo raro es el videojuego que va a subir de precio de los retro como este caso a lo mejor lo más nuevo tipo Gamecube bueno lo más nuevo entre comillas lo más reciente tipo Gamecube o tipo este Playstation 2 eso puede subir un poco pero vamos con lo retro retro cuando como es este caso acuérdense que los cartuchos duran más y los cartuchos tienen un mayor tiempo de vida y de negociación me parece a mi porque son si los cuidas bien te van a adorar muchísimo más que un disco que ya lo hemos hablado en el podcast de los coleccionistas que se llega a degradar de repente pero bueno ese es otro boleto no lo vamos a hablar acá entonces si entre 300 y 400 pesos es lo que tendrían que estar pagando por este Mystic Quest de Final Fantasy no se vayan con la finta si alguien les dice no pues es que es el raro del Final Fantasy no es cierto no es cierto o sea si si es el más raro pero no por ello el más caro de hecho es el que menos buscan ya les dije las razones este juego si es un Final Fantasy pero no es el el entry level como dice aquí entry level a los juegos de rol pero bueno aquí está Final Fantasy Mystic Quest seguimos con la letra F justo donde vamos acaba de llegar o sea que este lo sacamos de la lista de los juegos que llegaron pero porque de todas maneras le tocaba o sea llegando así de yo llegué yo llegué ay me toca que viene luego luego entró aquí a su lista y ahora sí después de esto terminamos con todos los Final Fantasy que tengo en mi colección seguiremos con la letra F seguiremos con los Final otra cosa cuídense mucho nos vemos nos escuchamos en el próximo y adiós con la letra F con la letra F